Esta es la sensación de la historia de Instagram O sea que esta es tu estrella de Instagram Este es mi gordo precioso, mi bebé ¿Por qué se llama Diablo? No, por qué no se leje, por favor No hay gordo ¿Cómo? Ah, Carlita Si no fuera el gordo, fue el celeste A los negritos le gusta Ah, está chelada de perrito Lástima que el otro se está descriando Pero por culpa de la bebé ¿Cómo así? Muchos los chineaba a la perrita Dicen que los perritos pequeños al chinearlos Muchos dicen que se hacen todos chineos Sí Sí, chineé aquel Fíjate que antes de comer y comer Fíjate, no se ve que pasa Bueno, yo como todos los días la miro No veo que pase lo mismo Porque la pelusa tampoco de hoyo No progresó No progresó Solo chineándola Yo a este gordo sí Pero fíjate que ¿Sabes por qué? Me entiende más por gordo Porque está gordo Solo por gordo Gordo le digo yo Y está gordo Negro Por eso que enamoró de él Y según yo, fíjate Iba hasta a ponerle un alto a la Sofi Vaya Sofi Ya no voy a andar chineando los chuchitos Porque yo mejor lo voy a regalar aquí a ese puro Sí, se ve que vamos acostumbrados a chinearlo así porque hay otros chuchitos Ajá, no se queda Y ella está así ahora Es que cuando ya se ve No lo agarres malo porque lo voy a dar de comer Como un animalito Sí, ¿cuál? Sí, ¿cuál? Sí, ¿cuál? Sí, ¿cuál? Sí, ¿cuál? Es que aquí hay un montón de animalitos Sí, sí Lo que falta es ver conejos Yo quiero ver conejos por todo esto Véselos todos, hombre Hay conejos de allá Con Johnny Aquel día en la noche Aquel día en la noche volvió a ver como dos No, es que cuando salgo en la noche Miro conejos este montese ¿Y usted lo que veas en el día? Yo lo que quiero es sacar los conejos de allá Y que anden por todo esto de acá No, el problema es que no se va a mostrar Que hay un machucho de fuera Sí, pero Pero, pero, pero Tenemos nuestros perros guardianes Eso lo puedo comer más rápido No, si se acostumbran creo que no Yo sigo insistiendo Véselo en un día a la jaula Todos los perros allá Yo, yo sigo No, le dije que estuviera quieto No, ay, a mí me critica que yo digo Que eres el abuelo Oíste algún, algún, algún llorido de perro No, ¿verdad? ¿Qué, si eres el abuelito? Por eso no te quería decir nada Porque a mí Trate que ya vamos a llegar cocinando A veces ahora ahí, esperate Pues sí Entonces, como le digo Yo creo que los animalitos Se pueden acostumbrar a andar Aquí en esta parte de aquí abajo Y hacerle una manera De volver a entrar en la noche Tal vez allá A la cueva Que ellos Ellos solo lo hacen aquí Que si lo saca ya no está la gasa Ya no está nada La otra solución No, pero siempre van a arrancar por bajo Va La otra solución sería Cercar todo de la sacatera Y meterlos ahí Pero por bajo se van a salir Quizá no va Ahí mismo Pero no salirse necesariamente De una Algo así de hondo Mire Que hay ahí cemento Sí, es que es la cueva Así va Ajá Pero, pero Pero sí podemos probar Para que anden ahí bonitos Y más libres Es que hay muchos conejos Y más libres Y más libres Hágalo con telita de pollo Ajá Una pinita Sí, sí Así como la del cuento Sí, cabal Sí, se puede Sí, cabal Sí, cabal Saben que también está bien bonito Aquí por los palos También aquí Aquí hacerle Antes del día Yo le pedí un conejito a usted ¿Se acuerdan? Que porque Supuestamente La niña Tenía un conejito antes Pero parece que Los vecinos Se lo habían robado Entonces a mí me dio lástima Verla así en las redes sociales Entonces vine y yo dije Le voy a dar un conejito También para que Pues sí No sientan Que se le robaron el otro Entonces vine No Entonces vine Y vine ante el conejito Y cuando voy viendo Las grandes cuevas No podía ni patear aquí Porque pateaba aquí Eso era un barba Para adentro Entonces vine Y así el lejito Agarré uno Y me lo llevé Cuando llegó allá Llego todo mareado Porque como ya En camioneta Y va a esa calle Toda fea Ajá Entonces vine Y se lo dejé Chivas Y lo dejé Al siguiente día Voy viendo la publicación De las muchachas Que le había dicho Que otra vez Y lo habían robado ¿Y cuánto tiempo duran es que rápido rápido así los cuyos y son rapidísimo que tenemos estar lleno de voz sola desde a saber cuando no voy a decir nada porque chicle y andas y tampoco de eso a chiquitín qué maldad te hizo el chavarrito necesite una maldad y por eso anda riendo a chocar la moto vaya miren entonces resulta de que hoy día hoy día voy corriendo yo a ver hoy día viernes que fecha don pay vía viernes 24 de junio hay una suscriptora que lo que fuimos a república dominicana tuvimos el privilegio de conocerla por favor levanté la mano a quien fuera jessica por bruto no fui quien fue a república dominicana de aquí el diablo pechuga la vez y la nayeli yo solo nosotros fuimos la alejandra cabal vaya las dos llorona se puede decir que es una enfermedad la jessica igual una calenturita no puedo salir de mi casa la mona otra pero como el trato de acabar vamos a acabar la depende como usted sea porque a mí por ejemplo cuando era del dolor de panza que me dijo vaya si quiere ir al médico ahí está armando que la anote y cuando la laura también un día la bichita es una gran diarrea que le dijo que hemos como cinco baños quien se ha quedado por diarrea que se acabó por diarrea que se acabó diarrea sigo te de la panza y el peto bismol tomás y ya subo hasta que le dijo a creer no cuenta estos suscriptores de república dominicana tuvimos el placer y el honor de conocerla estuvo acompañado también allá en juan de san juan de los caballeros se llama cuando los caballeros ella tuvo que creo que manejo porque creo que vivía en otro lado no no ella vivía allá donde íbamos y nosotros y nos fuimos por hacer que creo no qué barbaridad si no sabes quién es te voy a decir quién es se llama juana la dominicana venía a ver la foto y tal vez te acordaría ella se llama como su abuela por emergencia y consiguió la fecha a la casa de una suscriptora también donde estaba una señora que se parecía a mi abuela juana vaya entonces ahora ella está de manteles largos y como ya es costumbre como por tres años consecutivos si no me equivoco nosotros estamos acá para celebrarles su cumpleaños así que yo pensé que ella era un poco seria y todo pero cuando la cocimos allá es una señora no parece que te dio un piquito y un piquito por eso no fue ella no y con buenas pero la mona como terminó después de que estuvo con vos no tiene bacterias en la casa jajajaja es cierto mira venía mira me puedo estar hablando porque ese niño nunca ha tocado mi labio oiga lo que está pasando está bueno está bueno pero mireme en la mañana yo tampoco los labios la manguerita porque me dio es muy diferente es muy diferente y ahora en la mañana dando besitos así en la frente o a diablo con su gente y cuando me lo dio le dije yo mira si no quieres que te mande a comerte porque ahora ya era hora de desayuno por eso entonces como le decía ella es una quinceañera bastante bastante jovial le decimos nosotros como joven cabal la diferencia es de que es bonita y con bonito modo exacto 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 pero joven lo que pasa es que todos tenemos un lado dulce un lado marco y un lado simple entonces a veces como que usamos el simple y también todos tenemos un lado oscuro pero la mona y la vida pasaron a ella y también jajaja después yo le voy a preguntar algo a usted a ver si usted me dice que diga eso en vídeo porque su hermano me hizo una pregunta ayer sobre el llorno de él vaya entonces entonces hoy 24 de junio es el cumpleaños de juana la dominicana y como decía como por tercero o cuarto año consecutivo ella quiere celebrar el cumpleaños con nosotros así que nosotros la plaga le deseamos un muy feliz cumpleaños que la pase lo mejor no sé si hay velita hombre no velita no hay vaya entonces la plaga le canta así hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así despierta buena despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz que ya amaneció felicitarte felicidades al rato los y miren como es costumbre también de parte de juanita ella como es súper amable con la plaga ella también nos quiere invitar a dominicana otra vez que vayamos no todos todos a saber que dijo ella cuando la conocimos me llega que hayan venido que vinieron pero faltó a ver en julio pero ya estar pronto para poder viajar gracias hija porque gracias hija porque lástima que no no me enamoré de nadie en ayudando que no está más fácil para ir pero como ya no apagar tu vuelo pero como ya no apagar tu vuelo si va a ser directo como doscientos ya a punta cana la única para que nos gustó más como a rato que no está pendiente vaya entonces ella nos quiso invitar a un riquísimo almuerzo si aparte del pastel este rico pastel que lo vamos a partir devorar y comer y saborear también nos invitó a pollito campero mire usted nomás qué rico le huele eso y mire acá nomás este arroz que preparó la tía llane los frijoles que lo sacó la mexicana del congelador las tortillas ricas aguacate también ensalada pollo campero y a las locas que les gusta el que hecho con el pollo campero así es que de parte de juana la dominicana todo este gran almuerzo para nosotros es lo que estoy viviendo una cosa esto de apoyo campero van para peores nombre o no le dan agua yo ni viola de guatemala de guatemala mire estoy a esto ya viene siendo una estafa y además hasta le van subiendo y como hay un bien vivo se le cobra yo también la lleve que esto es demasiado estoy a una estafa y mire pero papá me llené y don pay le zamparon pura ala y pura piernita mire las pechuguitas no es que hasta eso mire esto no pesa nada pero ni la pechuga no está ni por cerca como aquella no es que le han metido pura ala y pierna nombre y el precio lo mismo y en ningún momento dijo de échenme pechuga porque no le gusta cuando va viendo como uno bruto yo nunca veo el tique de lo que pido va viendo ella que tanto vía le habían puesto de pechuga y que y va donde donde el hombre mire señor me va a disculpar pero estas pechugas yo no se las he pedido me le digo y aquí me sale hasta más le digo me quita estas pechugas le digo porque ustedes son grandes vivos en ningún momento le he pedido yo pechuga porque me la están poniendo pero no podemos hacer nada porque ya sale aquí a mí eso no me importa pero me devuelven lo que yo he pagado como 90 y algo le salía y así las pechuguitas y estas babosadas valen esto no es que no siento y algo de pollo si es que eso me extrañó cuando vi que quedamos que 80 pies se iba a traer va y viene apareciendo así que va a haber pollo suficiente para todos imagínense que yo me acuerdo que en los tiempos de antes uno comía solo con una pierna porque era más que suficiente y nosotros fuimos a trabajar el pastelito la vamos a partir para juana la dominicana claro hija no porque no nos han dado la autorización como si era tuyo tenemos miedo para la cuenta de tres por favor efectos especiales a la cuenta de tres les deseamos muy feliz cumpleaños a juana la dominicana a la cuenta de tres que suenen los puestes la pirotecnia la luz de china y que partan el pastel uno mira la americana pues y así la celebración es cuando se parte el pastel y vos lo puedes hacer porque don pey está con la pirotecnia ya a la cuenta de tres uno dos tres feliz cumpleaños miren la jessica ay jessiquita 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 bueno feliz compañeros juanita y claro ya lo probaste a mí sí es rico es rico pero me gusta el turrón empiecen a servir también el poquito por favor la mona se mete por celos mire mucho esto es mucho para mí muy gordo pero está bueno este pan está suavecito es rico pero tiene que comer pollo obvio vaya entonces bonita le deseamos muy feliz cumpleaños don pey en parte suya que quiere decir primeramente que dios la bendiga porque todos esos años de que le ha dado 15 por cierto y que le siga dando más y este y bueno sobre todo mucha salud y porque si no tenemos salud puede tener todo el dinero del mundo y tiene una enfermedad terminal no sirve nada y gracias por esa mitad y por la confianza que siempre me tiene para cualquier misión así así es y que se la pase muy bien con su familia y este día así como esta vez así eran antes pero ahora ni por cerca es que si con esto exageraron esto no está para la verdad porque imagínense que cada pieza de esa sale más de un dólar como 1 35 que es que no le ponen un solo precio y mete mezclado pero ahí les amparo les amparo puro pura pura pierna y pura alita pequeños y que piense que yo creo que el pollito que mataron era así como la como la de si miniatura si eres de pollo miniatura mire para todos de parte de ella así que muchísimas gracias juanita las piernas me gustan y el cuadril y tres piezas y porque invitación de juana la dominicana como yo y sólo me como esto ya ya no podemos más después después la imagina para el vídeo de acabar una caja de esa porque era y no camando muy mal y como ya no aguanto pero le dio a usted voy a llevar a casa y allá me fui a escapar mejor a lo que ha comido no nada que me dio fiebre y te estoy en medio diarrea bacteria y vomito de nada porque cabeza diarrea es de esa idea que el examen tiene que hacer teía vale pues no pues bueno entonces adiós 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 felicidades y muchas gracias guanita gracias y felicidades gracias y felicidades nos vemos en dominicana o nos vemos en el salvador como sea